En esta vida ya no busco nada más Porque nunca voy a vivir contigo por toda la eternidad Hasta que no se quiera Ahora es confiar en ti, alguien que te quiera Que quiera de su amor y doy por ti la vida entera Alguien que te enamore y que sepa cuidar Siempre en cada momento Hoy aquí Vengo a visitarte y quiero loco por ti Nena, provoca a me, anda, acaríciame Si tú me quieres de con toda una vida A darte mi amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!